Todo un cable en el techo de un auditorio en Bolivia, así terminó un joven que estaba imitando los malabares que había visto en un programa de televisión. Finalmente, ya lo vieron, no aguantó más y terminó en el piso donde quedó en shock con los ojos dilatados. No es un buen síntoma ese. Sabemos que lo llevaron al hospital donde se encuentran estos momentos en estado delicado. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.